Y en este minuto establecemos comunicación con nuestros colegas del telecentro de Artemisa para conocer cómo se recupera la provincia tras el paso del huracán Rafael. Le cedemos la señal a José Luis Guía. Buenas noches, José Luis. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un saludo para todo el colectivo de El Estelar y también para la teleaudiencia del país. Los trabajadores de Texas en el territorio de conjunto con brigadas y apoyo avanzan en la fase recuperativa. El siguiente trabajo así lo confirma. La provincia de Artemisa se encuentra en recuperación de su infraestructura de telecomunicaciones tras los daños causados por el huracán Rafael. Fueron afectados más de 21.000 servicios de telefonía fija. Básicamente centrada en todo lo que ocurrió por la caída de árboles que caieron sobre la red y bueno, como en este sitio que estamos, que sí el impacto de los vientos y combinado con los árboles que teníamos alrededor, sí causó una destrucción importante en esta infraestructura. En cuanto a la telefonía móvil, ahora mismo las principales afectaciones que tenemos están en las outdoors que tenemos alrededor de 60 sitios que están sin hacer y entonces eso provoca que no podamos dar servicios. estamos dando los centros, cabeceras municipales principalmente y otros centros de nosotros que tienen respaldo de grupos electrógenos son los que ahora mismo están asumiendo todas las telecomunicaciones de nuestra provincia. la red fija, decirle que bueno, la fibra óptica sufrieron unos daños importantes, sobre todo en la zona entre San Antonio, Huiremelena y Alquiza, donde el tendido aéreo nuestro se vio afectado por árboles que tenían gran envergadura. Brigadas especializadas en telecomunicaciones han sido desplegadas en la provincia. La actividad que se están realizando después del paso del ciclón es seccionalizando la torre caída, separando los tramos afectados y ir cogiendo los tramos que no se afectaron. Empezar allá a montar la torre y a ver si se le puede dar el servicio a la comunidad. Ahora estamos haciendo el levantamiento de postes, tensores, todo lo que va a soportar la red de carga. La tensión hasta ahora, dentro de las condiciones, es la óptima. No nos falta de nada, tenemos buena alimentación, tenemos buen hospedaje. La veridad se siente estupendamente atendida por parte de la población temiseña y esperamos que haya una pronta recuperación. Bueno, y aquí hasta que esto esté normal, aquí vamos a estar, si me damos el paso frente. Garantizar la comunicación de todos los ciudadanos es prioridad en este territorio. Rubén Noa y Nurcámara Herrera, Canal Cubano de Noticias. Y seguimos con más informaciones. El Cuerpo de Bomberos del Territorio demuestra su profesionalidad en cada tipo de contingencia, sobre todo para salvar vidas humanas. La sala de terapia intensiva del Hospital Pediátrico Provincial José Ramón Martínez de Guanajay recibió el impacto de los vientos del huracán Rafael. Aquí se encontraba Ángel Jesús González Castillo, un lactante que recibía los cuidados médicos en esta institución. Niño que hubo que evacuar en el medio y en la situación más compleja del huracán por desprendimiento de la puerta trasera de la unidad de terapia intensiva. Temíamos por la vida del niño, aunque se socorrió y se sacó de la terapia intensiva, pero estaba muy vulnerable la estructura interna de la unidad de cuidado intensivo. Ante esta compleja situación, no faltó el apoyo de la valentía del Cuerpo de Bomberos de Guanajay, jóvenes que una vez más apostaron por proteger la vida. La respuesta fue inmediata. Llegaron en menos de 10 minutos un comando de bomberos que aseguraron y fijaron la puerta, que no tuvo más afectación durante todo el evento climatológico. Tuvimos muchas dificultades durante el trayecto, ya que las vías de acceso estaban muy en mal estado, y tuvimos que durante el trayecto esquivar muchos obstáculos, y bueno, bajo la fuerte inclemencia del viento, de la lluvia, tratamos de estar ahí en el menor tiempo posible. Fueron los verdaderos valientes en ese momento, ya que bajo aquel huracán, bajo aquellos fuertes vientos, se tornaron hacia la puerta y resguardaron la puerta en ese momento, cuando había caída de lluvia, todos mojados. Ya los pacientes del hospital estaban evacuados en el lobby, con mucho grado de inseguridad a la apreciación de ellos, aunque esa parte del hospital estaba segura, porque eran paredes cubiertas, sin ventanales expuestos al aire, pero ya había mamás llorando, había niños ansiosos. Personal del hospital que estaba al cuidado de ellos, con un grado de ansiedad importante, se trasladaron también hacia allí, intercambiaron con ellos, y el hospital fue otro. La impresión de que se llevaron las personas que estaban allí, era que el hospital ya estaba seguro, porque estaban los bomberos, porque estaba el minín. Historias como estas, hemos vivido en múltiples situaciones, donde una vez más, los cubanos demuestran la satisfacción por el deber cumplido. Gracias por salvar. Al cierre de este reporte, directivos de educación informan que de 228 escuelas afectadas, 18 han sido recuperadas en el territorio. Tras un estudio efectuado, 65 centros en 8 municipios ya están listos para reincorporarse al periodo lectivo, con la atención acerca de 14.000 educandos. Avance el proceso de recuperación, sin dudas, en el sector de la educación. Con esta información, pues concluimos nuestro contacto con la emisión estelar del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. En próximos espacios informativos, continuaremos con otros detalles. Adelante ustedes en el estudio en la capital del país. Muy buenas noches.